¿Qué es pensar si ya no siento lo que pienso? ¿Qué es el amor si está tan cerca del odio? Que tengo miedo a equivocarme de nuevo ¿Qué es darte mal sin saber qué vas a recibir? ¿Qué es el tiempo si cada hora son días que yo te extraño? Y casi ni respiro Sin pensarlo ni buscarlo Escribimos nuestra historia tan iguales a la vez Y de repente fue la vida Que nos hizo dejar de ser dos extraños de una vez ¿Qué es pensar si ya no siento lo que pienso? ¿Qué fue el destino ese día al que cruzó nuestros caminos? Engañándonos con la ficción maldita De la casualidad Si te digo que esperaba todo esto mentiría Si te digo que te quise desde entonces no es verdad Pero ahora yo te dejo mi amor en estas líneas Y te vas yo moriría con el alma en soledad Si me preguntas no dudo en quererte Y si mentiras supe responderte Que si algún día te vas y no vuelve Mi respuesta fría es que nada es para siempre No Nada es para siempre No Sin pensarlo ni buscarlo Escribimos nuestra historia tan iguales a la vez De repente fue la vida Que nos hizo dejar de ser dos extraños de una vez Una vez Una vez ¡Suscríbete al canal!